Música 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 Tú sabes cuánto te amo Tú sabes cuánto te quiero Oh, mananero Tú sabes cuánto te quiero Tú sabes cuánto te amo Yo te quiero con todo mi corazón Yo te amo con todo mi corazón Yo te adoro con todo mi corazón Yo te quiero con todo mi corazón Yo te amo con todo mi corazón Yo te adoro con todo mi corazón Es que yo solo pienso solo en ti Mi vida no es igual solo sin ti Es que yo siento que me perdí Es que yo siento que me caí Me agarraste de la mano y me dijiste Dejaré llorar por mí Pero eres muy valiente Y saldrás de aquí Y desde el cielo te miro de aquí I don't know, let's have black music Vida plus Llamo a mano Hacia el cielo Hacia el cielo